¡Ey! ¿Qué pasa? Chablaría, bienvenidos a uno, bienvenidos a uno, bienvenidos a uno, bienvenidos a uno, un episodio de Botocanera, con el Madrid, y hoy... Hoy el objetivo, queridos amigos, es que no se que me he pillado el juego, ¿vale? Hoy, ese es el objetivo, ¿vale? Si cumplimos con ese objetivo hoy, yo me daré por satisfecho. El juego, no se que le pasa, últimamente que se me queda pillado, y me toca salirme al menú de play, me toca cerrar la partida y cerrar todo. Y bueno, pues espero que hoy se comporte. Vale, espero que hoy se comporte, no me toque salir, y funcione todo bien. Vamos a continuar con el mercado de traspasos, lo último que hicimos, la verdad es que no recuerdo ni lo que fue, porque ya, no sé, es que es para perderse. ¿Hicimos algo realmente en el episodio anterior? No lo sé, no lo sé. Creo que negociamos alguna venta, ¿no? A ver si dejo de equivocarme, por favor. Gracias. Creo que negociamos alguna venta, pero poco más. Max Arons puede salir por 70 millones, Barren Echero puede salir cedido al Tottenham, y Kay Haberts negociamos ahí, pero sin ninguna intención de venderlo. Simplemente para ver cuánto podían llegar a ofrecer por él. Vamos a avanzar, tenemos la Copa del Rey, y tenemos a la Extremadura como rival. Van a jugar los suplentes. Y no me gustaría caer por tercer año consecutivo en Copa. No me gustaría. No me gustaría. Y como no me gustaría, vamos a hacer que no ocurra. Vale, vamos a evitar que eso ocurra. Vamos a encontrar a Extremadura. Van a jugar los suplentes y van a ganar. Van a jugar los suplentes y van a ganar el partido. Es que esto es lo más normal. Esto es lo que debería ocurrir cada temporada. Al menos en el primer partido. Seisábamos que suele ser un rival de segunda división. Si no, es uno de primera, pero no suele ser de mucho nivel. 1-5. 1-5 ganamos a la Extremadura con un gol de Casemiro. Otro de Barren Echero y un hat-trick de Mariano García. ¿Primero gol de Casemiro desde el regreso? Diría que sí. Diría que sí. Vale, jugaremos. Dice ahí los cuartos de finales. No, jugaremos los octavos de final. De 16º se pasa a octavos, no a cuartos. Ojalá, no. Ojalá pasara a cuartos, pero no. Bien, Barren Echero se va a cedido al Tottenham. Cerrado eso. Maxaron se va al Manchester City. 70 millones. Cerrado eso también. Llegó por 50, ¿vale? Son 20 de beneficio. Y lo dejaba Bercha al pie monte, no se llega a ningún acuerdo. Tampoco tenía intención de llegar a ningún acuerdo. Vale, ¿qué pasa con esto? Que esto abre vacantes en el equipo. Por ejemplo, la vacante de lateral derecho suplente. Esa vacante que la puede ocupar Ferdeira Farias. Que es lateral izquierdo, pero que ya que lo tenemos en plantilla, pues lo vamos a utilizar. Vale, ya que lo tenemos en plantilla, lo vamos a utilizar. De momento Mere Pérez... A ver, Mere Pérez de normal es el suplente. Pero ahora mismo con la lesión de Lucas, vamos a dejarlo ahí quieto. Y si acaso vamos a poner a Moreira Suárez, que es central, lo vamos a poner de lateral derecho. De momento, mientras se recupera Lucas Hernández. Y arriba... Arriba, claro. Paulinho puede ocupar la derecha. ¿Y quién ocupa la izquierda? Ahí sí que nos falta un jugador que ocupe esa banda izquierda. Nos falta un jugador que ocupe esa banda izquierda. O sea, vamos a ir al mercado o vamos a ir primero a mirar jugadores nuestros que tengamos cedidos. Para ver si alguno puede volver y puede ocupar ese hueco. A ver, menudo de plantilla. ¿Quién podría ocupar ese hueco? Incluso de lateral derecho tengo yo alguno. No, de lateral derecho no hay ninguno. Vale, pues descartado eso. Y para puesto de extremo izquierdo tenemos Rafael Lanzaldi, 79 de media. Bueno, flojito. Alguno más por aquí. Rodrigo Vinicius tiene demasiada media. Mauricio es delantero. Pues a ver. Las opciones se reducen. Bueno, Carlos Suárez con 80 de media podría volver. Es para jugar el manda derecho a este jugador. No lo podré. ¿Qué hago, tío? ¿Dejo de jugar al FIFA ya o qué? Pregunta seria. ¿Dejo de jugar al FIFA? Porque es que... Si cada tres minutos llevaba, eh. Tres minutos llevábamos el vídeo. Y se ha quedado pillado. Si cada tres minutos se me va a quedar pillado el juego... Pues dejo de jugar al FIFA este año, la verdad. Se acaba el FIFA en el canal. Se acaba el FIFA 20. Es que no entiendo nada. ¿Qué se supone que hago yo con esto, tío? ¿Qué se supone que hago con esto, tío? Estoy hasta los huevos, de verdad. Estoy hasta los huevos. ¿Van a sacar una actualización para arreglar esto o qué? Tengo una pregunta que haceros. ¿Esto pasa a vosotros o solo me pasa a mí? ¿Qué pasa con el modo carrera, tío? Cargar carrera. Sí, cargar carrera. A ver si puedo cargar después del partido de la Extremadura. Que me da miedo. No. ¿Oyes? Oye, es que el 4 de agosto pasa al de la moto, como siempre. Vamos a mirar el último auto guardado. A ver si cuela y es después del partido contra la Extremadura. Por suerte, es después del partido contra la Extremadura. Vale, se agradece. Tampoco mucho, pero bueno, se agradece. Bien, voy a guardar la partida. Qué desastre. Qué desastre. No sé qué deciros. No sé qué... No sé ni qué deciros ni qué hacer. Ni qué deciros ni qué hacer para intentar solucionar esta mierda, porque esto es una mierda. En fin. Vamos a buscar un lateral derecho. Bueno, lateral derecho hay por aquí varios. De momento vamos a quedarnos con Fertair a Farias. Y vamos a mirar un extremo izquierdo, eso sí. Este es el Riyan de Fran Ribery. Thibault Lismelou. Muy bien. Extremo izquierdo. No tengo ningún extremo izquierdo aquí. No pasa nada. Voy a ir haciendo las cosas lento. Vamos a ir lentamente, ¿vale? Para que no se quede pillado el juego. Pero... Vamos a ojear a este jugador, porque es el Riyan de Ribery. Tiene un buen potencial, pero no sé qué medio tiene ahora mismo. No sé si me interesa traerlo. Eso por un lado. Por otro. Nos vamos a ir al arregloba de traspasos. Vamos a entrar aquí en los jugadores de clase mundial. En los atacantes. Bueno. Vamos a mirar los medios. 15,88 de media. Máximo 35, ya sabéis, porque viene para ser suplente. Alexis Claude-Maurice. En el Leicester. Una opción. Jota. Otra opción. 65 de media ese. Más interesante. Ryan Sesenjón se nos va. Ronnie Lopez. 31 años. 31 años no. Vamos a intentar traerle a un jugador joven. Tomás Lemar tampoco. Danjuma Groenebel. Danjuma Groenebel, eh. Jugador que conocimos en la selección holandesa. McNeil. McNeil. McNeil, McNeil. Como sea. Es una opción para ese extremo izquierdo. ¿Alguno más? Luis Díaz. 30 años, ¿no? Larsen, 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 Larsen. Vale, sí. Tiene 28 años. Sí. Podría ser una opción. Y Wawinó. Y... Bukayo Asaka. Jugador del Watford. Actualmente en el Arsenal. Es otra de las opciones. Si nos vamos ahora a la posición de extremo izquierdo. Pues bueno, pues Antonio Marín, por ejemplo, es una opción. Naysa Elmier. Este quién es, tío. Extremo izquierdo. Francés. 24 años. No sé si es Riyan de alguien. Ni idea. Rasika, 30 años, nada. 29 para Barnes, tampoco. Neymar Junior, evidentemente, pues no. Francis Amuzu. No tengo ni idea de quién es, pero vamos a meter en lista. Y bueno, pues de repente, pues nos hemos encontrado aquí en varios extremos. Mmm... Lo suyo es que venga uno. Lo suyo es que venga uno. Si podemos traer a uno joven, pues mejor. Porque así progresa. Tiene más valor. Y lo podemos vender más caro en un futuro. Porque la idea de este jugador que vaya a venir es de venir y... de irse. Es venir e irse pronto, ¿no? Vamos al centro de traspasos. Y vamos a ver todos estos jugadores que acabamos de incluir en lista. Pues a ver quién podría venir, ¿no? Lo suyo, pues buscar el jugador con más media posible. 85 de media es lo suyo. 27 años tiene este. 28. 28. Mira, este club no venderá. No, no venderá porque acaba de llegar aquí al Chelsea. Claro, aquí hay que descartar alguno que otro. También descartado porque ha pinchado hace poco. Alguno más. McNeil descartado. Y Claude Maurice, si no me equivoco, es el primero que me han metido. Así que estos son los jugadores que tenemos. Lo suyo. Pues a ver... Jota. Es una buena opción. Medio izquierdo. 27-85. También con 85-27. Creping, Diata. Extremo izquierdo, extremo derecho y delantero centro. Medio izquierdo, medio derecho y segundo delantero. Los dos pueden jugar en las tres posiciones de ataque. Podemos ir a por Diata. Por ver un jugador diferente, ¿no? Más que nada. No por nada en particular. Vamos a guardar la partida de nuevo. Es que... Voy a ir guardando la partida todo el tiempo porque si se queda pillado todo el tiempo. Ya lo habéis visto, cada tres minutos. A los tres minutos de empezar este vídeo se ha quedado pillado. Es que se puede quedar pillado en cualquier momento. Diata. Creping, Diata. Extremo izquierdo, senegalés. Jugando en el... En el Bolonia. En el Bolonia, ¿verdad? Sí. En el Bolonia. ¿Cuánto le puede costar este jugador? Pues... Yo voy a empezar ofreciendo 40 millones. Si, de primeras... 63. Vale. No. 45 y... Me lo pienso. 63. Venga, tiene 40 de valor. 50. Ofrezco 50. Se lo voy a pensar por 50. Piénsatelo. Mientras, negocio por Jota. Y a ver cuánto pide el Torino por este jugador. Ninguno parece que acabe el contrato, así que no... No voy a sacarlo barato. De hecho, es que no podría sacarlo barato porque el juego me obligaría a ficharlo para la siguiente temporada. ¿Tendremos en FIFA 21 la posibilidad de fichar jugadores que acaben contrato en el mercado de invierno? No, no creo. ¿Cuánto millones por Jota? Pues creo que no hay debate aquí. Creo que el debate se ha acabado. ¿Jota acaba el contrato? No... No ha acabado el contrato porque... No, no, no. No puede acabar el contrato. Puede acabar el contrato, pero... En la siguiente temporada. No en esta. En esta no ha acabado el contrato ni hay coña. Bueno, teniendo en cuenta que este va a salir como mínimo 50 millones. Y este por 40 lo tengo. Pues creo que no hay mucho debate aquí. Vamos a fichar a Jota. Vamos a fichar a Jota. Claro, Jota no. Jota, que es portugués. Vamos a fichar a Jota y... Va a ser nuestro extremo izquierdo. Bueno, un jugador que no esperábamos. Que sale de repente. Ya me estaba asustando. Ya me estaba asustando. Ya me estaba asustando. Que sale de repente de la nada. Y que va a ocupar nuestro extremo izquierdo suplente. Va a tener pocos minutos. Pero... Oye, ahí va a estar. Ahí va a estar. Y todos contentos con el Jota. Relevancia. Le voy a poner promesa. Va a pedir más, evidentemente. Pero no mucho más. Ocasional. Mejor. Cuanto menos... Cuanto menos relevancia, menos se queja. Voy a firmarle 5 años. El máximo posible. Cláusula le voy a poner porque tengo intención de venderlo. Viene pues a ocupar el puesto... Media temporada. Es a lo que viene, eh. No viene más. Pago 40 por el... Le voy a bajar un poco la cláusula respecto a lo que me pone. 80. Y en 80 lo vamos a dejar perfecto. En 80. ¿Que se lo quieren llevar a 80? Perfecto. Perfecto porque a mí me está costando 40. Ya voy a bajar un poco el sueldo. Va a cobrar bastante, eh. 200.000, eh. Va a cobrar bastante. Va a cobrar bastante Jota. Pero bueno, fichado este jugador. Y ahora solo espero que no haya perdido valor. Porque entonces ya lo que faltaba. No pierde valor. Todos contentos. Pues Jota. Fichado por 40 millones, vale. 40 y medio de valor que tenía. La verdad es que... Ha salido barato. Es un jugador que ha salido barato. Y que 100% vamos a vender más caro de... De lo que nos acaba de costar. Jota. Va a ocupar ese extremo izquierdo como decía. 27 años. 90 en regate. 93 en ritmo. 85 de media. Eh... Es un jugador que... Pinta... Pinta bien. Vale. Es un jugador que claramente pinta bien. Pues con esto. Queridos amigos. Estoy mirando un momento. Claro que nos hemos quedado con un reserva menos. Eh... Con esto, queridos amigos. Cerramos de momento el capítulo de fichajes. A la espera de que salga algún jugador del equipo. Que podría salir, por ejemplo. Paulinho, por ejemplo. Mariano García. Y no sé si alguno más. Algún suplente más. En principio, no. En principio, esos dos son los suplentes que pueden salir. Diata... Es que ni voy a contestar. Ni voy a contestar. Lo voy a dejar en visto. Vale. Ahí... Partida contra el Valencia. Voy a guardar la partida porque hemos cerrado el fichaje. Hemos hecho alguna cosa. Y no quiero que se me quede pillado otra vez. La verdad. Estoy un poco hasta lo huevo ya de que se quede pillado. Hay rueda de prensa antes de enfrentarnos al Valencia en el primer partido de la segunda vuelta. El Barça ya ha ganado su partido. Ya ha ganado porque he visto la clasificación que tenía ya 55 puntos. Al igual que nosotros. Eh... ¿Ha dicho algo de que podremos marcar hoy o no seguir? ¿Puede ser que empataremos contra Valencia en la primera vuelta? Podría ser. Podría ser. Bueno, pues el equipo titular está casi listo. Falta solo Lucas Hernández. Jugará Mere Pérez en esa posición. Y contra la Valencia en casa de Bernabéu. Vamos a golear. 5-1 con Sulek. Kai Havertz con dos goles Sancho. Y Kylian Mbappé. Todos contentos con este resultado. 5-1 goleamos. Y mantenemos un liderato contra esa ventaja frente al Barça. Y tenemos ya rival. En la siguiente ronda de la Copa del Rey. Vamos a ver este entrenamiento. Me acabo de traer a un jugador. No, pero este... El que me he traído tiene ya 85. No voy a entrenar. Castillo lo tengo entrenando. Sé que he tenido 83 de media. Pero lo tengo entrenando porque... En caso de lesión de uno de los centrales. Hay mucha diferencia de nivel. Así que vamos a entrenarlo hasta que suba 85. Más o menos. La úsula de rescisión de Pablo Sánchez Rivas. Parado por el... Hoffenheim. Pues no. Pues no. Sánchez Rivas que es bien de Sergio Ramos. Si no me equivoco. Que ha perdido... Ha perdido potencial. Hay que decirlo. Pero que no lo voy a dejar salir. Y menos por 20 millones. La verdad es que... Es que ni me lo planteo. Esta opción, ¿no? Juegos con 25 y medio de valor. Con 22 y medio de cláusula. Y el que vamos a renovar en este momento. Lo vamos a renovar. Vamos a poner en cláusula... Pues... 60 millones a lo mejor. Me voy a poner el máximo, ¿no? Pero... Yo creo que más o menos con el valor que tiene... 60 millones nos va a dejar el juego. Rol ocasional. 5 años de contrato. Aceptas. Perfecto. Cláusula... Mira, pues más de lo que esperaba. Me voy a dejar poner 80. 80 millones de cláusula ya es... Es una cláusula bastante más potente. Y por último, el sueldo del jugador. Que esto no me deje ponerlo a mí. Que no sé cuánto. Pues... Me voy a poner 50. No sé. 50 está bien. Me estoy pagando más. No me debería. Estoy pagando menos. No lo sé. El jugador ha aceptado. No sé si estoy pagando más. Si estoy pagando menos. No sé. No lo sé. No lo sé. Ya me he pagado 50. El jugador ha aceptado. Y no me voy a calentar mucho más la cabeza. Me encanta en Football Manager. Que le puedes pedir al director deportivo que proponga una oferta. Eso aquí no puedes hacerlo. Y encima si ofreces poco, pues te rechazón de primeros. Son maravillosas. Las negociaciones de contrato aquí en modo carrera. Son maravillosas. Son lo mejor que hay. Hay partido contra el Celta de Vigo. Son octavos al final de la Copa. Me la juego. O no me la juego. ¿Deberíamos ganar al Celta? Sí. ¿Puede eliminarnos el Celta? Sí. Nos va a eliminar el Celta. Podría ser. Celta, Real Madrid. Juegan los suplentes. Vamos. Con los suplentes. Y vamos a ganar. Joder. Vamos a ganar. Con Mariano García marcando dos goles. Y dándonos el pase a los cuartos al final. Ahora sí. Bien, Mariano García. Bien, Mariano. Bien, joder. Nos ha parecido. Ha sido clave con estos dos goles. Con este doblete que nos lleva a la siguiente ronda. Hola. Paulinho, ¿qué pasa? Hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Existe la posibilidad de que cuente con más oportunidades en el primer equipo? No se puede pasar tanto tiempo calentando el banquillo. Tienes rueda ocasional. Y eres transferible desde hace tiempo. No vas a tener más oportunidades de las que estás teniendo. De hecho, acabas de jugar un partido. Me estás pidiendo jugar cuando acabas de jugar. ¿Qué te pasa? Acuerdo para la expresión de Alex Navas. Si el acuerdo está muy bien. Ya llegamos a un acuerdo antes. Y hoy no se... No se lleva nada. Pues todo. Vale. Este es el último partido del mes de enero. Y hay una oferta por Paulinho. Claro. Claro, tío. Paulinho. Se lo quieren llevar, tío. El Bayern München. El Bayern de... Múnchen. El Bayern München. ¿Qué hacemos con el Bayern München? Es que no quiero pedir una cantidad que no me vayan a aceptar. Vamos a poner entre 85 y 100. ¿Deberían pagar entre 85 y 100? Creo que sí. Espero que no rechacen de primera vez con esos 100. Por favor. Por favor. El Bayern München. No me rechacéis esa primera cifra. Aceptar negociar. Aceptar negociar. Por lo menos. Hay partido contra el español. Los titulares de momento pues están encargando de la liga. Mientras los suplentes han pasado un par de eliminatorias de Copa. Y cerramos el mes de enero con este partido de frente al español de Barcelona. El español que pierde. Tenemos en casa. Con Joso Kimmich y con Mariano García que está en racha eh. Está en una racha mal y absoluta. Si no lo recuerdo mal le ha metido 3 al Extremadura. 2 al Celta y acaba de marcar salido como suplente al español. El fichaje más caro de este mercado. Max Arons por el Manchester City. Pues muy bien. Pues muy bien. Hemos hecho una buena venta. Hemos hecho un buen mercado en general. Hemos gastado 113 millones eh. Hemos gastado dinero aunque no lo parezca. También hay que decir que los jugadores que vendimos. Antes de llegar a enero. Entre septiembre y diciembre. Estos jugadores no cuentan ahí. Pero por ejemplo no se. Rebolleto lo vendimos en noviembre. Realmente debería contrar en este mercado de invierno. Aunque no parezca ahí. A querer. 100 millones. 70. Son 150 en estos dos eh. Son 150 solo de esos dos jugadores. Para que veáis. Que parece que hemos gastado más de lo que hemos ingresado en este mercado. Pero que no es así. No es así ni mucho menos. Si realmente mi futuro pasa por seguir en este club. Te tendrás que mostrar algo de confianza en mi. Y darme la oportunidad de jugar. Eso es lo que pide Jorge Gavilán. 85 de media. Portero con rol de promesa. 85 de media. Si. Es un buen portero de todo lo que tuviera. Es que el titular es Soblar. El titular es Soblar. Pero es el suplente. Juegos de vez en cuando. Y ya está. Muchos juegas para ser el suplente eh. Hay por todos los suplentes que juegan mucho menos. Hostia. Pues Alex Nados ha aceptado irse al medipolvos así. Bueno. No me lo esperaba. Tampoco es algo que vaya a cambiar la planificación de la plantilla. Eh. Que queda por sacar del equipo. Porque no nos quedan muchas reservas eh. No hay muchas reservas ahora mismo en plantilla. Cosa que ojo. Agradezco. Agradezco. Porque es como me gusta tener la plantilla. Una plantilla corta. Queda por salir Paulinho. Mariano García. A la espera de una oferta de excepción. De hecho no lo tengo cedible. Ahora sí. No sé si ya para el tiempo que queda va a llegar alguna oferta. Después tenemos a Ferté y a Farias. Que ahora va a ser el lateral derecho suplente. Que va a tener más minutos. Mariano García es recién llegado. No puedo hacer nada con él. Riemann tampoco. Pues. Solo quedaban por salir dos jugadores. Y uno de ellos no lo tenía en lista. Que es Mariano García. Y Paulinho tiene una oferta. Así que pinta bien. Lo de Paulinho lo he delegado. Pero es que había tiempo de sobra eh. Lo he delegado cuando? El día 30. Ha habido un avance del 30 al 31. Están avanzando las horas. Hay tiempo de sobra que se cierre eh. Es que no me vaya a tocar los huevos del fuego. Bueno me toca los huevos. Pero porque el Bayern no quiere pagar. Eh. Yo no tengo ninguna necesidad de vender a los jugadores. Tenemos dinero de sobra. Y si no me pagan bien no los voy a vender. Castillo a la Roma. Pues evidentemente no. Porque es el tercer central. No se que presten de la Roma. Cluster más 25 millones. He visto que ha ofrecido el Barça. Eh. 25 millones es una miseria. Este jugador que hay que ver que valor tiene. Treinta y medio. Voy a negociar. Por ver que pasa. Voy a negociar un poco por ver que pasa. Sin mucha intención de. De fichar al jugador. Veinticinco. Veinticinco. Veintisiete setecientos. Esto va a acabar en veinticinco. Veinticinco. Señor representante del Barça Dormon. Esto va a acabar en veinticinco. No ha colado. Habría colado eso. Veintiséis. Joder, tío, que no se mueve de los 27.700 27.500 27.500 Es lo que nos cuesta Traer a Lucas Klosterman 27.500 Es que está tirado Y sube el nivel claramente De nuestro lateral derecho suplente ¿Verdad ir a Farias? Pues a ver Está ahí, sí, le podemos dar confianza Puede jugar Pero mejor tener el puesto bien cubierto Sobre todo por si hay una lesión de Kimmich Que eso nos mata Es que una lesión de Kimmich ya Es un problema Y más teniendo la misma lesión a Lucas Vamos a traer a Klosterman que puede jugar en ambas bandas Que tiene 85 de media Y no 83 que tiene Mere Pérez O 80 que tiene Periter a Farias Y esto es otra cosa Klosterman es otra cosa Vamos a firmarle un contrato de 4 años Vamos a ver que cláusula me deja ponerle Voy a poner el máximo Para ver que cláusula me deja máximo 62 Cláusula de 35 millones ¿Vale? Me cuesta 27.500 Tiene 30 de valor Y teniendo en cuenta que va a perder valor de aquí a la próxima temporada Creo que 35 millones es una cifra que algunos equipos pueden pagar Y la idea es vender a este jugador Porque si no lo vendo la próxima temporada ya va a empezar a devaluarse Y ahí nos perdemos Pero si lo vendo La próxima temporada por esos 35 millones Le estaremos sacando beneficio Y evitaremos tener pérdidas Por eso una cláusula tan baja que le pongo a este jugador Al igual que hice con Casemiro Vaya No pierde valor Evidentemente un jugador de 30 años ya No van a perder potencial ni nada Y al igual que hice con Casemiro Que tiene 38 de valor Y le puse 40 de cláusulas Si no me equivoco Es una cifra que pueden pagar Perfectamente De hecho es que podría coger un equipo ahora mismo Y pagarme pum 40 millones por Casemiro Y oye que si me lo pagan Yo no voy a hacer nada Primero porque no puedo Porque acabo de firmar al jugador Y segundo porque estoy sacando 15 de beneficio Así que es tontería Pues Lucas Closterman fichado Al final si va a venir un lateral derecho Sublente Que va a ser pues este Este Closterman Lucas Closterman Vale Algo más Pues en principio no En principio estamos Bien así Y ahora si podemos dar por finalizado el mercado Ahora si podemos dar por finalizado el mercado Porque Con el tiempo que queda Bueno Alguna oferta puede llegar creo ¿Hay tiempo? Si hay tiempo Puede llegar alguna oferta todavía De última hora De hecho eso parece una oferta Es una oferta Es una oferta por Mariano García de Manchester United No me gustaría desprenderme de este jugador A falta de horas Para que cierre el mercado Pero Lo mejor para la progresión del jugador Es que salga Y Tiene ya 86 y media Así que debe salir Si que es verdad que tenemos esa regla De que si el jugador empieza Con 85 la temporada Lo puedo mantener hasta el final Pero Seamos justos Seamos justos Vamos a sacarlo Que el jugador tenga más minutos En el Manchester United Que lo va a tener Más minutos de los que está teniendo aquí Y Todo Todo lo visto Bueno tío Pues 50 a 50 Da igual Nunca negocio las sesiones Porque Total Es una tontería Mariano García ¿Aceptada esa sesión De corto plazo Al Manchester United? Queda que el jugador acepte Igual el jugador quiere quedarse Si el jugador se va Tendremos Una vacante libre Ahora es el olimpico delío El que se interesa por él Pues Un buen negocio Vamos a negociar Pues A ver Estoy mirando la plantilla No sé si tenemos algún jugador Mauricio ¿No? Rillen de Karim Benzema Podría ser el jugador que llegue Y así evitamos fichar otro jugador más 70-30 ¿Me lo vas a dejar en un 50-50? Sí Va a afectar a un 50-50 Que es lo mismo que ha afectado al Manchester United Si Mariano García sale Va a volver Mauricio Rillen de Karim Benzema Y evitamos Llenar más la plantilla Con jugadores que no necesitamos Último avance No hay oferta por Paulinho Paulinho se queda Al menos hasta final de temporada Y el único jugador que quedaba por ir Se queda Mariano García Pues está con un pie fuera Bueno Es decisión suya Irse o no Hay cuatro mensajes Y lo más probable Y voy a decir Lo más probable es que se haya ido Pues no No se va al Manchester United No sé si tiene intención De irse al Olympique de Lyon Mejor el Olympique de Lyon Va a jugar más seguro Pero no soy yo No soy yo El Liverpool se quiere llevar Paulinho A buenas horas A buenas horas viene Porque esta oferta ya Aunque yo la negocio Y la acepte Esto ya No No se va a hacer nada con ella Llega tarde Pues Mariano García Decide irse Al Olympique de Lyon Y nosotros Que vamos a decidir Repescar A Mauricio Y con eso Sí que sí Daremos por finalizado Este mercado De traspasos Mariano García Que Claro Cuando yo recojo las estadísticas Las recojo antes de entrar en el mercado Claro Mariano García Ha marcado Seis goles creo hoy Que no los vamos a contabilizar Pero bueno Es que El tema estadísticas Tampoco es que esté muy bien hecho aquí Para que no vamos a engañar Bueno Mauricio ¿Cuándo eres alquio ahora mismo? 84 de media 42 de valor No me pierdas valor Pues sí Si me pierde valor Pues sí me pierde valor Pues vete a la mierda ¿Sabes? Lo intento una vez más Y si en ese intento no sale Si en ese intento no sale Corto aquí el vídeo Y ya lo recuperaré Fuera de cámara Vamos a estar aquí Perdiendo el tiempo Para repescar a un jugador Que No sé Pierde valor Porque el juego es una mierda A Mauricio 42 41 Bueno Pues parece que el juego Se ha empeñado a tocarme los huevos Así que nada Dejo el vídeo aquí Espero que no se quede más pillado Se ha quedado pillado hoy al empezar No se ha vuelto a quedar Así que se agradece Y ahora pues esto de Mauricio Pues lo tendré que repetir Hasta que el jugador salga Con los 42 de valor que tiene Sin perder Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!